Hay nuevas caras, hay dos, tres nuevos incorporados a esta nueva selección, nuevas caras para mí porque no los conoce, los estoy conociendo recién. Muy bien, los chicos están mostrando cómo viene esta selección, muy unida, con un grupo ya conformado, y con estos nuevos integrantes que yo creo que se van a poder incorporar rápido, porque bueno, después que vi el partido con Trinidad y todo, creo que al principio un poco duros, pero de ahí se fueron soltando conforme fue pasando el tiempo. Y bueno, ahora esperar conocernos, esperar trabajar al máximo, ya pudimos tener nuestro primer entrenamiento juntos, más o menos entender lo que quiere el profe, es un trabajo táctico que hicimos por la mañana, así que esperemos llegar bien, tenemos todos estos días para trabajar bien, tenemos este partido con El Salvador también, que nos va a ayudar muchísimo, así que optimista, espero que podamos llegar bien al primer partido y nada, esperando el viaje. ¿Qué sensación te dejó la selección? Y de alguna manera, ¿qué ilusión tienes con el equipo nacional? La sensación que seguramente hay chicos con mucho talento, con mucha calidad, esperemos que vayan agarrando ese roce, seguramente les falta soltarse un poco más, esto es una selección absoluta, ya no están integrando una selección menor, menor, yo creo que conforme van a ir pasando los partidos internacionales, conforme va a pasar esta Copa América, creo que los chicos van a poder agarrar un poco más experiencia, y creo que esto va a ser importante para ellos, porque ellos nos van a reemplazar en un futuro. Lo personal, ¿cómo llegas? ¿Se te vio en el último partido con Flamengo salir un poco golpeado, hoy cómo te encuentras, cómo te sientes para encarar lo que viene? Bien, bien, físicamente me encuentro muy bien, golpeado siempre, todos los partidos he golpeado, entonces, nada, hasta el día de ayer tenía pocos dolores, pero ya hoy día estoy más tranquilo, y nada, hoy día trabajar, espero trabajar ahora un poco en el gimnasio, ponerme fit, y nada. Pablo, la juventud que hay ahora en este equipo, quizás le pueda dar otra dinámica también, dentro de esta juventud hay mucha ansiedad, una sangre nueva, ¿tú cómo lo sientes? Sí, ahorita todavía no podemos pedirle mucho, porque bueno, son jugadores jóvenes, jóvenes, ¿no?, que están integrando recién en una selección, están jugando recién de titulares en esta selección, entonces, vamos a ir de a poco, vamos a ir pidiéndoles cada vez más a los chicos, porque bueno, como te digo, son jugadores que recién están integrando en la selección, hay mucha responsabilidad, pero hay que tenernos tranquilos, más que nada, la prensa que se maneje tranquilo, porque son jugadores jóvenes que esperemos que de todo esto, ellos puedan sacar lo mejor posible, que agarren un poco de rosa internacional, experiencia, porque para lo que se viene para ellos, son cosas buenas, y esperemos que esto nos lleve a los demás mundiales. ¿Qué idea tienes de lo que se van a encontrar en la Copa América, en cuanto a los rivales, para comenzar Haití, luego Ecuador y Brasil? Son rivales muy duros, no conozco mucho la selección de Haití, pero Ecuador y Brasil vienen con casi todos sus jugadores, entonces son equipos duros, conformados, son grupos que son fuertes, son equipos fuertes, entonces creo que vamos a tener que tener un poco más de concentración, trabajar bien, fuerte, y bueno, encarar esos partidos de la mejor manera.